¿Y tú, p***? No se vale. Aunque estés gorda, flaca. Me da pena ajena. Si no lo tienes, no lo tienes. Y las chiquis no lo tienen. Ya es suficiente, ya no, ya. ¡Y volvieron a nacer! Voy a hablar con mi abogado. Hay cosas más grandes que la gente se debería de preocupar. Aquí todo el mundo ha hablado de todo el mundo. La demanda con Claudia Galván ya se llevó a cabo, ¿verdad? Tarde sobre ella. Está ahí tras de Jenny Rivera, ¡vale p***! Pues hay que hacer algo, ¿verdad? Y para que te respeten. Estas imágenes que vimos el año pasado desataron un pleito legal entre Claudia Galván y Chiquis Rivera, actual novia del cantante Lorenzo Méndez. La pareja, afectada por los sostenidos ataques públicos de la ex de Lorenzo, interpuso una demanda de 600 mil dólares en su contra por difamación y una petición de orden de alejamiento en la corte de Texas. Aunque el juez falló contra Claudia Galván, obligándola a pagar 100 mil dólares, la ex de Lorenzo apeló la decisión. Y desde entonces, la defensa de Claudia se ha estado preparando para enfrentar otro capítulo en los tribunales. Ahora, entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿No tiene que pagar Claudia? Hasta ahorita no tiene que pagar, ella está viviendo su vida. La próxima audiencia va a ser ya hasta el próximo año, el 20 de marzo del 2019. Ahí ya vamos a ver dónde estamos. Sé que está haciendo cosas positivas, yo no me concentro en sus cosas legales. Si es verdad que ella ha experimentado un cambio enorme en su forma, sobre todo a la hora de relacionarse con la prensa, de hablar. Nomás le dije, vamos a trabajar en tu imagen, ya sea lo que hagas, hazlo, pero vamos a hacer algo positivo. Y ella se ha concentrado en eso, y sí, sí ha visto un cambio dramático en su actitud, en su vista de la vida y varias cosas. Hablando se entiende la gente, somos humanos, hay que hablar y entendernos como personas. Pedir perdón. Dejo un trabajo. El de stripper. Sí, de stripper. Y muchas veces salen que la ex-tibolera o la tibolera, o sea, eso no existe ya, o sea, es algo del pasado. ¿De qué forma van a luchar ahora porque Claudia pueda realmente defenderse de esa demanda que le han puesto? Defamación es muy difícil de comprobar. Cuando eres un artista, cuando eres alguien de... Es muy difícil. Cuando uno se expone a eso, pues también hay consecuencias. Realmente Juan Gabriel está vivo. Pues mira, Juan Gabriel, yo estoy seguro que...